Si ustedes de los que no pueden negarse al chocolate en sus diferentes presentaciones, la tercera edición del Festival del Chocolate puede ser su mejor actividad en agenda para el próximo fin de semana. El objetivo es que los asistentes degusten y aprendan sobre el proceso del cacao para convertirse en uno de los principales ingredientes de la repostería. La gente se ha manifestado de forma muy positiva, no solo con la parte del chocolate, sino con las otras actividades que hacemos ese día. Hay artesanos en la entrada, hay personas haciendo ventas de comidas, hay algunas exposiciones de diferentes productos, hay algunas personas que vienen a cantar, hay música también. Los asistentes podrán hacer caminatas por plantaciones de cacao y, por supuesto, admirar la biodiversidad de la zona de Sarapiquí, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. La idea es compartir como comunidad y tratar de dejar detrás de todo esto un mensaje de conservación, es importante hacer conservación. La feria será realizada específicamente 2 kilómetros al norte de la Escuela de Chilamate, o también de Puerto Viejo de Sarapiquí, 5 kilómetros hacia la carretera nueva Tapón de Chilamate.